Así que, señor director, dos, tres, vamos. Si quieres oír el checo, vente cuando te pensamos. Conoces a Juan Romero, es un gran alzano. Conoces a Juan Romero, ellos creen cuando te pensamos. Primero llevas al campo y ayudas en la cosecha. Y luego el que te indica, y la música ya está hecha. Y el checo revida así, porque quieras baila así. Y el checo revida así, porque quieras baila así. Y el checo revida así, porque quieras baila así. Y el checo revida así. Y el checo revida así, porque quieras baila así. Y el checo revida así, porque quieras baila así. Y el checo revida así, porque quieras baila así. y hasta la vuelta paisano